Hoy estamos en los tres poderes del Estado, dos estamos acá presentes. El Estado es una garantía para la sociedad, es una garantía de igualdad social, de justicia social en el mayor de los sentidos. Y hoy estamos haciendo un acto de justicia social, inaugurando este jurado, esta defensoría, esta fiscalía. A mí me pone en lo personal, como ciudadano, muy feliz que podamos democratizar, expandir el servicio de justicia. Y lo que está haciendo el gobierno de Misiones, que es la gente de Misiones, representamos a la gente, no es mérito de mí ni nadie, es mérito de la gente, de empujarnos hacia adelante. Y para mí en lo personal, repito, es una gratificación enorme estar hoy en este acto de mi querida Carlin. Les deseo a los doctores Sena, Fernández, Pidis, que van a estar a cargo de esta complejidad que es la estructura judicial. Donde lo decía bien el doctor Salsa, solamente hay problemas, y hay que tener mucho temple, y felicito a todo el aparato, el esquema, y los empleados judiciales, del primero al último. El esfuerzo que hacen para que la justicia sea impartida en tiempo y forma. Tenemos una buena justicia, tenemos buenos docentes, tenemos buenos policías, ¿saben por qué? Porque tenemos buena gente. Entonces, todos ellos son producto de la sociedad misionera. Y eso me hace muy feliz y me da tranquilidad y esperanza de que Misiones va a seguir yendo hacia adelante y cada vez a mayor velocidad.